FM 89.1, Radio Universidad. El Santiago de Chile es una de las plazas más importantes, más emblemáticas, plaza de armas. Y ahora podemos ver, por ejemplo, una ciudad que está como cualquier otro día. Sin embargo, el día de ayer recibimos bastante alegría por parte de cientos de miles de frenos. Yo diría algo así como 400.000 personas caminaron por estas grandes alamedas que señalaba en algún momento Salvador Allende, justamente celebrando el triunfo de Gabriel Boric, que logró ser a su conductor en un trajetista a José Antonio Casas por más de 10 puntos. Una situación histórica, también recordemoslo, Gabriel Boric va a ser el presidente más joven de nuestro país electo. Al mismo tiempo, también es uno de los más jóvenes que va a ser del continente. Por otra parte, es el presidente que por lo mejor no ha tenido mayoría, más mayoría, bien digo, dentro de la Vuelta a la Democracia. En general, ¿podés recordar los guarismos de la elección para que quede claro por cuánto ganó, con cuánto porcentaje de votación? Mira, el porcentaje específico, te lo voy a aproximar, un 55,7% contra un 44,3%, si más no recuerdo en estos momentos. No, no, pero más o menos. O sea, ganó por más de 10 puntos, podemos decir eso. Exacto, exactamente, ganó por más de 10 puntos, entonces es algo inédito, por lo menos siempre en un ballotage se espera que sea por poco, que se gane un candidato de su voto. Por ejemplo, recordémoslo, lo que pasaba con Alejandro Guillén, que iba justamente independiente, apoyado por el Partido Comunista contra Sebastián Piñera en las elecciones pasadas. Y fue algo así como 4 o 5 puntos de diferencia. ¿Con qué porcentaje de participación, Lucas? Con un 59%, recordémoslo, el 45% llegaron a la primera vuelta y ahora, ¿qué pasó? Están los jóvenes quienes fueron a votar y es por eso que se dio un mayor proceso de participación electoral. Sin embargo, hubo algunos anuncios de algunos estados que había cierto intervencionismo electoral por parte del gobierno de Chile, producto de que los transportes públicos, en este caso, los que se le conocen a los micros de San Santiago, no estaban funcionando justamente porque supuestamente estaban operando como día domingo, sin embargo, habían menos recorridos que un día de fin de semana. Lucas, con respecto a lo que se viene y demás, ¿vos qué opinión te merece? ¿Cómo crees que va a ser el futuro inmediato de Chile? Mira, ahora, el día de hoy, nosotros estábamos ya en la moneda hace un poco de dos horas, producto de que se juntó el presidente de la República, Sebastián Piñera, con el presidente electo Barenny. Y ahí estábamos hablando, entre otras materias de derechos humanos, sin embargo, es algo un poco que hace complejo para el futuro gobierno, entendiendo que el COVID-19 también, todo este estallido social, entre otras cosas, pero era una elección muy crucial, tanto así que, para que se hagan una idea, y quizás no pasa en otros países, llegaron equipos completos desde la BBC de Londres, CNN Internacional, RPE, Aliazira, entre otros, para cubrir esta elección, que es una de las más importantes desde el retorno a la democracia. Algo así no se había visto, por lo menos, cuando fue esta situación del plebiscito de salida de Pinochet. ¿Qué políticas crees que va a aplicar de inmediato, en cuanto a SUMA, Lucas? Políticas no sean sociales, también con una mirada a la educación y en la certeza. Esas van a ser como las principales políticas que va a tener Darío Podrín. ¿Por ejemplo, en lo social? Por ejemplo, en lo social, darle mayores oportunidades a las personas que han sido más desfavorecidas durante este año, acá en nuestro país, durante este año de años, donde no será, por ejemplo, importante a las personas que tienen menores recursos, al mismo tiempo, en la salud, mejorar la infraestructura pública de los sistemas de salud, sin menos, se detiene a una de las doctoras que fue presidenta del Colegio Médico de Chile, como jefa de campaña, etcétera. Ah, claro. ¿Y en educación? En educación, por ejemplo, tenemos el tema de que lo que es quizás condenar, condenar, digo, la deuda del CAE, el crédito con aval del Estado para que los estudiantes pudiesen estudiar, sin embargo, son tan altas deudas que tienen que estar pagando 15, 20 años. Ah, está parecido, bueno, no parecido, lo nuestro es terrorífico, pero veo que los países de esta zona de la región tienen bastantes sayos, bastantes cepos con la deuda, ¿eh? Exactamente, y eso es lo que quiere ahora evitar Gabriel Boric, que sigan pagando estas deudas millonarias, por otra parte, también mantener esta educación de la ciudad, quizás algunas cosas con Gabriel, o sea, con Rosalto Unicato, no se hubiese podido lograr. Nosotros ayer veíamos una fiesta que se vivía justamente en Plaza Italia, también como ustedes la pueden conocer afuera, como Plaza de la Divinidad, donde se empezaron estas manifestaciones el 18 de octubre del 2019. Era una verdadera fiesta, y como bien te decía, al principio en este contacto, las grandes flamedas estaban llenas de gente, yo por lo menos sé dónde voy a llegar una foto después a ustedes, donde eran miles de personas que estaban escuchando el discurso de Gabriel Boric. Bien, y la última, el Congreso, ¿va a estar muy favorable? ¿Va a tener que conciliar? ¿Cómo es la situación en el Congreso? Va a tener que conciliar y va a ser bastante, porque recordemos que Rosalto Unicato, de este tercer personaje que salió durante la primera vuelta, Franco París, y lograron instalar algunos de esos parlamentarios. Uno de ellos, por ejemplo, Alex Eixer, si más no recuerdo que eso ha pedido, una respuesta señalada, que, y abro comillas, y necesitamos actualmente las mujeres feas, buscadas, buscadas, buscadas. Entonces, por eso es que esto también ha pedido un poco a los autoritarios de su segunda vuelta. Lucas, ha sido muy amable, gracias por atendernos en medio de tanto trabajo que deben tener ahí. Así que te mandamos un abrazo, gracias. Gracias, ¿eh? Otro para adelante. Te lo digo. Abrazo. Lucas Aguayo, corresponsal internacional chileno. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad, FM 89.1. Siempre cerca.